Gracias a Geryan, Francis, a los muchachos del Master y a los que están aquí con nosotros que nos permiten llegar hasta sus hogares cada día. Muchas gracias. Miren, dos cosas voy a tratar brevemente. En primer lugar, me da una cierta nostalgia y hasta, bueno, vamos a decir nostalgia, por la República Dominicana cuando vi en las redes sociales, en un chat de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS, que ya Cuba está anunciando el uso en humano de una vacuna contra el COVID-19. Y mucha gente critica a Cuba, mucha gente habla mal de Cuba, ciertamente es un régimen de fuerza, un régimen cerrado. Pero Cuba invirtió en cosas importantes. Por lo menos, Cuba puede darse el lujo de ser el primer país latinoamericano, el único hasta este momento, que está probando una vacuna contra una pandemia. Cuba puede darse el lujo de que es la primera comunidad latinoamericana que ha hecho vacuna contra enfermedades específicas, que ha erradicado enfermedades endémicas de los países latinos y que eran endémicas en Cuba y que erradicaron y no han vuelto a renacer. Y eso, indudablemente, que me da nostalgia porque yo digo, bueno, pero nosotros hemos recibido, hemos recibido ayudas, hemos recibido, hemos invertido muchísimo dinero o dispuesto de muchísimo dinero para cosas banales y no hemos resuelto un solo problema de manera definitiva. Sobre todo el tema de la mortalidad infantil. Ese es un tema que nosotros todavía vivimos peleándose. Entonces, Cuba nos sigue dando lecciones. Y qué bueno que sea así, porque sea lo que sea, uno se siente medio cubano, producto del parecido que hay con la... ¿Es de qué tú te ríes? Oye, ahora se siente cubano. No, pero uno se siente medio cubano. Cuando tú vas a Cuba, tú... Mira, es tan así que la gente de Santiago hablan igualito que nosotros. O sea, en Cuba... En Santiago de Cuba. Exacto. En La Habana... Gracias. En La Habana no, pero tú vas a La Habana y mucha gente te dice, tú eres de Santiago, chico. No, 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 yo soy dominicano. Ah, ok. Y ellos saben que nosotros, los santiagueros... Tenemos esa... ese tono de voz. Exacto. Somos muy parecidos. Pero la verdad es que Cuba realmente es una... Ahora, dominicano se conoce donde quiera. Sí, eso sí. Tú vas a Puerto Rico y hablas como nosotros, que no nos dejamos influenciar. A mí me miraban muchas veces y me escuchaban hablar. Dicen, pero ven acá. No me identificaban de dónde era. Yo fui a una tienda a comprar una... Tú eres dominicano. No comparto contigo de que el dominicano no se da influencia. Yo pienso todo lo contrario. El dominicano dura dos horas hablando con un puertorriqueño. Y te vienes diciendo vos, dime papi, igual que con los cubanos. Tú hablas un rato con un cubano y tú terminas hablando como él. Exacto. Ah, chico. Eso es una tajota. Eso decía. Quienes no se dejan influenciar. El dominicano es como una tajota. Coge el sabor de lo que tiene al lado. Está buena. Bueno. Pero realmente es halagüeño. Mira, yo fui... Nosotros fuimos a... En Cartagena de India fuimos a una tienda a comprar una chancleta para mí. Andaba con los... No me digas que compraste una samurái. No, no, no. Compré una chancleta para... Porque se me olvidó meterle la maleta. La cuestión es que la muchacha le dice, ay, mire, usted habla como Mosa de la Parra. Le digo a Rosario. Le digo a Rosario. Como Mosa de la Parra. Como Mosa de la Parra. Usted es dominicana. Usted habla igualito a Mosa de la Parra. Oye, qué referente. Bueno. Es... Y saber que estaba hablando con el magistrado. Para que lo sepa. Miren, señores. Lo otro es que hemos visto muchas críticas contra el nuevo gobierno. Mucha gente se ha desgarrado la vestidura. Comenzando incluso por alguien que de alguna manera los apoyó. Me refiero a Sergio Carlos. Nube Negra, como le dicen. Porque para él todo está mal. Miren. Y la crítica ha sido por el asunto de gobierno... De gobierno... ¿Cómo se llama? De la familia. Sí. De... El nombramiento de varios miembros de una misma familia en el gobierno. Exacto, sí. Entonces, eh... Y hay ratificaciones también de pasado funcionario... Sí. O del gobierno pasado que lo han ratificado. Sí. Bueno, exacto. Pero básicamente por el asunto de... Vi un comentario del hijo de Jorge Blanco... De Jorge Mera. De Orlando. Donde él decía... Bueno, no es por nombre que se está nombrando. Es por condiciones y por calidad. Yo digo lo siguiente. Un presidente de la república, sobre todo en un país como este... Debe de gobernar con la gente que más garantía le dé... De que su programa de gobierno se va a aplicar... Y de que tiene necesariamente... Eh... La garantía o que puede tener la garantía con ellos... Con los que va a nombrar... De que su gobierno funcione. Y que esa persona cuide... De alguna manera la figura, la imagen... Las ejecutorias del gobierno. Y pienso que... No es... No es una... Una cosa tan grave... Tan... Para uno desgarrarse la vestidura... Y el hecho de que haya nombrado... Gente de una familia... Yo digo... Si esa gente... Tiene calidad... Si esa gente tiene condiciones... Si esa gente tiene buena fe en lo que hace... No importa de quien sea... No importa porque al final... Lo que andamos buscando es un resultado... Al final lo que andamos buscando... El objetivo que se busca es... Que las cosas se hagan de manera correcta... Ahora... Usted sabe que es lo malo... Lo malo sería... Lo malo sería lo que pasó... Con Hipólito Mejía... Cuando el famoso caso aquel de las madrinas... ¿Se acuerdan de las madrinas? Ese caso... Ese caso... El propio presidente... Le dijo a los medios de comunicación... Ese no... Ese no lo... Ese no lo tocan... Pues es amigo mío... Correcto... ¿Se acuerdan de ese dato? Bueno... Eso sí es malo... Te recuerda... Eso sí es perverso... Te recuerda que... Comentaba al inicio del gobierno... O no... Aún todavía no se había instalado... En los días que Hipólito Mejía... Visitó... Primero al presidente Medina... Y luego a Euclides Gutiérrez... Hipólito... Es tendente... A tener ese carácter de... Que no lo toquen... Eso fue el mensaje... Que parece ser... Se salió de la reunión... Donde se estaba planificando el gobierno... Que iba a entrar... Y a él no le aceptaron... Que no se pudiera... Observar algún... Digo yo... O alguna... O se considerara... Que se debían de evaluar algunos funcionarios... Claro... Por lo pronto... Él se sale... Parece de la reunión... Y simplemente... Hace saber al país... Su amigo... Medina... Y su amigo... Y Clive... Como quien dice... A esto no me lo toque... Miren... Miren... El tema es... Lo malo aquí es... No que nombren... A gente de una misma familia... Porque yo te voy a decir una cosa... ¿Tú crees que este país... Pudiera... Eh... Pudiera... Eh... 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 Al... Al uso... De las capacidades intelectuales... Que se entiende... Se cree... Se considera que tiene... La hija de Milagros Germán... Y Atuey de Camps... Una muchachita como con tres maestrías... Hecha fuera de este país... Una muchachita joven... Con... Me imagino que un cerebro que vuela... Precisamente producto de su formación... No... No... Debíamos prescindir de las posibilidades... De una... De una profesional dominicana joven... Y... Con toda la apariencia de mucha capacidad... Por el hecho de que es hija de la... Encargada de prensa del Palacio Nacional... Con ella... Con ella... Se le dio una galleta... Al gobierno pasado... Con el nombramiento de la hija de la Tora... Que esto es radicalmente... Opuesta... Opuesta... Pero bueno... La cuestión es... Podríamos nosotros decir... Que Miguel de Camps... Que es el ministro de... 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 De trabajo... ¿No? Pudiera uno... Eh... Objetarlo... Objetarlo... Sobre todo un individuo que... Tengo entendido... Es un profesional del área... Es un profesional del área... Es un... Es un abogado especialista... En el tema laboral... Entonces... Podemos prescindirnos porque son familia... Ellos son hermanos... Medio hermanos... Como dicen... Exacto... Son hermanos de padres... Exacto de padres... Entonces... ¿Sabes dónde está el problema? El problema estaría que si Miguel de Camps... Comete un error... Mete la pata... Y se descubre un acto indecoroso... Y que se hagan de la vista gorda... Y siga en esa posición... Eso sí es pecaminoso... Y es pecaminoso... El que cualquiera... Funcionario... Pero sobre todo esto... Por el hecho de que... Se trata de un hijo de Atuey... ¿Cómo lo vamos a tocar? No podemos tocarlo... Vamos a cambiarlo de sitio... Y ponerlo en otro lugar... Como muchas veces se hace... Eso sí es pecaminoso... Apoyar la corrupción... O el mal manejo de la cosa pública... Pero no que por apellido... Estemos desgarrándonos la vestidura... Eso no quiere decir... Que vayan a hacer un mal trabajo... Lo que hay es que... Si comete un error... Por el hecho de que sea hijo de quien sea... De un alto dirigente... De quien sea... Pues indudablemente que... Se apliquen los correctivos del lugar... Incluyendo... Incluyendo un proceso penal... Si es necesario... Eso sí es lo correcto... Pero no criticarlo ahora... Porque es hijo de Sultano... Mengano... Luis tiene derecho a hacer su gobierno... Y tiene que hacer su gobierno... Con la gente que le garantice a él... La calidad de las decisiones... La calidad de su gobierno... Y el objetivo... Plasmado en su programa de gobierno... Y esa gente se lo garantiza... Si él entiende que esa gente se lo garantiza... Que lo haga ahora... Lo que no puede hacer es... Hacerse cómplice de sus malos manejos... Si los hubiera... De eso no se puede... Ahí sí es criticar... Amado... Aportando ahí a tu comentario... Básicamente la crítica se hace... Porque esa fue una de las críticas... Que precisamente hacían ellos desde la oposición... Pero ahora se lo está criticando el PLD... Que lo hizo muchísimas veces... Pero... Y de forma abrupta... La gente que lo está criticando a ellos... Es porque ellos mismos lo criticaban... Incluso... En el caso de Milagros Germán... Por eso es que no se puede hablar... Todo lo que te llega a la boca... Cuando tú estás en la oposición... Decía que un partido... No podía tener la mayoría... No podía tener el ejecutivo... Y no podía tener mayoría en ninguna de las cámaras... Porque entonces no había democracia... Se lo están etiquetando a ella misma... Preguntándole... Dime ahora... Que el PRM tiene mayoría en las dos cámaras... En el Congreso... Y también tiene el poder ejecutivo... ¿Qué va a decir ella ahora? Siendo la vocera de la presidencia... ¿Va a criticar eso? No, no lo va a hacer... Y eso es lo que a la gente realmente... Porque estamos cambiando... Ella no es política... Y ella no es política... Pero tampoco existe la fórmula social... De que se pueda uno planificar... Tanto, tanto, tanto... Pero entonces no lo puede criticar... Que llevemos a los diputados a esa parte... Si luego tú lo vas a hacer... Pero fíjate... Lo que pasa es que a lo mejor... Oye... Yo me acuerdo... Yo siempre dije aquí... Y lo sostengo... Que a mí me gusta... Que el partido que tenga el gobierno... Tenga mayoría en el Congreso... Que tenga mayoría... Que tenga mayoría... Y que sin cuatro años no lo hicieron bien... Pero... Con todo lo que era... Una cosa... Si tú fueras nombrado... Que te nombren la esposa... A un mismo y al... Eso está mal... Mira... Pero déjame decirte una cosa... Si estamos calificados para eso... No... Déjame decir... No... No... Pero es lo que digo... Por ejemplo... Por ejemplo... En recursos humanos... Por pozo... Sí... En consultoría jurídica... Yo, yo... Yo, yo... Pero mire... Yo lo que creo es que... A esos que están afanándose ahora... Que ya no van a recibir... Los fondos que recibían... Por el DICOM... Y por hablar... Bien del gobierno... No, pero no todo el mundo lo hace... No, no, no... Aquello... 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 Porque fue que lo escuché... No, no... Fue que lo escuché... No, no, no... Que recibiera... Fue que escuché a Martín Esposo cuando venía... Ah... Entonces... Ajá... Martín Esposo... Martín Esposo... Martín Esposo... Para mí es lo mismo que el de Gracia Salazar... Con todo el respeto... ¿Verdad? En su ámbito cada uno... Sí, cada cual en su ámbito... Son demasiado... Lo que yo quiero es pedirle... A los afanosos... De la comunicación... Que eran pagados... Que dejen... Que como todos... Tenemos costumbre... Muy arraigada... Y sobre todo... Internacional... De los primeros 100 días... Apenas tienen 4 días... Dejemos que Luis Abinader... Orgadamente... Haga... Porque yo sé... Que tendrá... Una especie... De corrección... A donde haya metido la pata... Como han dicho algunos... Pero... En lo adelante... Debemos dejar que Luis Abinader... Tome el poder... Ejerce el poder... Y que demuestre... Que lo que diseñó... Previo... A su toma de posesión... Era lo que convenía... Para él... Dirigir la nación... Así es... Y yo creo que... Se merece... Que le dejemos... Un descansito... Por 100 días... Los tígeres no descansan... Vamos a... Vamos a esperar... Que Luis... Que Luis avance... De familias... De dirigentes... Del PRM... Desarrollen su trabajo... Si meten la pata... Le entramos... Le entramos... Y esperamos... Que el gobierno apoye... Ya yo le entré a Luis... Le observé... Que no me gusta... La designación... De migración... No, ni el de Intran... Ustedes debieron ver el de Intran... Ah, bueno... El de Intran hay que hablar... El de Intran... Fue una mezcla de pata histórica... Pero hay que dejarlo... Que se desarrolle... Vamos a ver... Porque cuando entonces... Lo de Uvieres... Empiecen a... Cuando sean llamados... A capítulo de Uvieres... Por el otro... Del contrario... De la misma franquicia... Que pelean diario... Exactamente... Yo quiero ver... Como es que el de Intran... Va a reaccionar... Bueno... Señores... Miren... Tú no lo estás esperando... La pregunta del día... La pregunta de hoy es... Esa va a ser buena... Igual que la de Miriam... Y el procurador... Así es... Señores... La pregunta del día es... ¿Considera usted... Que las nuevas medidas del gobierno... Serán efectivas...